Diego Gregory Díaz, jugador del cuadro de Isidro Metapan, a quien lo tenemos en enlace telefónico. Hola Gregory, ¿cómo está? Gracias por tomar la llamada a los ex del fútbol. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien Gregory. Hablando de la situación de Metapan, Gregory, ¿cómo se encuentran luego de la derrota? Y a pesar de eso, ¿tienen también una buena ventaja sobre Municipal Imeño y sobre Santa Tecla en lo del descenso? Pues a ver, un poco decepcionado por el resultado del partido. Creo que podríamos haber sacado un mejor resultado allá en Platense, pero bueno, el equipo está motivado para poder salir de la situación que estamos y bueno, como dices, hay una ventaja grande, pero no nos podemos relajar porque sabemos que en dos partidos nos podemos apretar y la verdad, quisiéramos llegar al final del torneo con el objetivo conseguido y poder pensar en una clasificación. Eso Gregory, lo que usted ha mencionado, con dos partidos puede complicarse Isidro Metapan. El objetivo tiene que estar claro y aparte de que es un objetivo de salvarse del descenso, también está el objetivo de una clasificación porque Metapan tiene equipo para hacerlo. Exacto, o sea, nosotros sabemos que el primer objetivo es salir de la zona de descenso, pero el equipo está hecho para poder pelear por la clasificación y bueno, luego ya en finales ya pelear por donde podamos llegar, pero al final creo que hay un equipo para poder pelear mucho más y yo creo que hay que demostrarlo. Ya llevamos varios partidos que no conseguimos ganar y en casa creo que nos está faltando eso, sacar los partidos adelante y bueno, yo creo que este fin de semana tenemos una buena oportunidad para poder hacerlo. Buenas tardes Diego, te habla Emiliano Pedroso, un gusto hablar contigo. Bueno, primero felicitarte por el cierre del torneo anterior y la primera vuelta que realmente ha montado un nivel muy bueno en el cual nosotros como espectadores agradecemos que un extranjero venga a poner todo su profesionalismo y su calidad para que el espectáculo sea mejor. Bueno, tú hablas clarito de que obviamente estás un poco decepcionado, entre comillas, porque crees que tienen equipo para estar más arriba. Nosotros creemos exactamente lo mismo y obviamente es un discurso desde afuera que creemos que aún con la distancia que hay con Municipal Limenio, usted más que preocuparse por lo que pasa abajo, deberían estar más enfocados a lo que pasa arriba. Con la derrota de FAS el fin de semana ante Alianza, si ustedes hubiesen puntuado, se hubiesen acomodado muy bien en la tabla y eso les hubiese dado una tranquilidad como para eso, ¿no? Para despegarse primero más del Limenio y segundo para enfocarse específicamente en buscar un lugar en semifinales y apuntar a lo más alto. Bueno, lo primero, darte las gracias por las palabras y la verdad que sí, ¿no? Nosotros antes del partido lo hablamos, ¿no? Sabíamos los resultados de Tecla y Limenio, o sea, que era como un peso encima que nos habíamos quitado, ¿no? Era algo que teníamos que sacar adelante, lo hablamos y la verdad que no se pudo hacer, ¿no? Creo que el equipo no compitió como tuvo que hacerlo y al final Platense con dos acciones se lleva al partido, ¿no? Es lo que tú dices, se nos dio el resultado de FAS, podíamos habernos posicionado en cuarto lugar y ya pensando en una clasificación cuanto antes, pero, bueno, no supimos hacerlo y la verdad que hay que pensar ahora en once deportivos. Sabemos que es un rival difícil, viene de cuatro partidos sin perder, pero, bueno, como tú dices, hay un equipo que la verdad debemos sacar adelante esta situación y poder pensar en clasificar, ¿no? Porque yo creo que Metapan está para mucho más, ¿no? Hola, ¿cómo está Gregorio? Te saluda Elmer Bonilla, un gusto. Vamos a ver, ¿cuál es el discurso del entrenador y del equipo en términos de los objetivos? Por ejemplo, ya has adelantado bastante que pareciese que tienen como prioridad alejarse de la zona del descenso y luego replantearse el tema de la clasificación y el papel de Metapan en esa etapa. Y luego, tomando en cuenta, digamos, lo que está haciendo Metapan en la primera vuelta, que ha marcado diferencia ya con el último lugar de la tabla, en tabla acumulada como municipal limeño, ¿se resiente el cansancio por parte de Metapan, la fatiga en términos físicos y mental de tratar de estar luchando en esas circunstancias? Bueno, a ver, el objetivo principal es salir del descenso, ¿no? Pero luego hay un objetivo claro que es clasificar, ¿no? Creo que Metapan, con la historia que tiene y lo que ha demostrado en los últimos años, debe marcarse ese objetivo todos los torneos, ¿no? Que es clasificar. Y con el tema del descenso, la verdad que, bueno, puede pasar factura, ¿no? Como dice, el tema psicológico y, bueno, el tema físico, ¿no? La verdad, porque estamos preparados y cada uno se tiene que cuidar de la mejor manera para luego demostrarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos un equipo que a pesar de tener jugadores con bastante recorrido, también hay jugadores muy jóvenes, ¿no? Y eso la verdad que pesa. Hay situaciones del partido que es difícil llevarla. Pero creo que somos un equipo compacto, o sea, somos un equipo que está preparado para poder sacar esta situación adelante y lo hemos demostrado, ¿no? O sea, al principio del torneo, creo que fue uno de los mejores arranques, mantuvimos un poco el nivel, pero luego nos hemos peleado abajo. Y yo creo que más que del cuerpo técnico o de fuera de los jugadores, más nuestro, ¿no? Como jugador, sacar adelante esta situación, cada uno ponerse un reto, un objetivo y sacarlo adelante, ¿no? Creo que podemos, lo hemos demostrado, hemos peleado con los equipos que están arriba y creo que nadie ha sido superior a nosotros. Pero sí que es verdad que este fin de semana, la verdad, el último partido fue bastante malo y Platense con muy poco fue superior a nosotros y al final se llevó la victoria. Gregory, le agradecemos por tomar la llamada y por supuesto que le deseamos mucha suerte el fin de semana ante Once Deportivo en casa. Muchas gracias a ustedes por llamarme y por la invitación y nada, ojalá que podamos conseguir la victoria. Gracias. Era Gregory Díaz, jugador del cuadro de Isidro Metapan, luego de esa derrota frente al cuadro de Platense. El fin de semana reciben a Once Deportivo. ¡Gracias!